Trabajar Nemesio. ¿Quién es Nemesio? Estoy hambre aquí. Salud Nemesio, creo que es usted el protagonista de su primera vez. Otra por favor, otra frase. Otra frase. ¿Quién te puede dejar de trabajar Nemesio? Octosílaba por favor. A ver los de aquí arriba también. Taller de rol es Octosílaba Jorge. Una frase, diga otra frase. Muy bien. Diga algo algo. Venga usted solo por supuesto, como con los tres. Vengan para acá. Viva la Semana Santa. Viva la Semana Santa. Viva la Semana Santa. Trabaja un poco Nemesio. Viva la Semana Santa. Otra frase por favor. Gandú. Gandú. ¿A mí es eso? Ponte a trabajar Gandú. Ponte a trabajar Gandú. Gracias. Gandú no es una frase. Amar, un Gandú no dice frase sino palabra suena. A ver, ¿y otra frase? ¿Y otra frase? ¿Y otra frase? Te acabo de llamar Gandú. ¿Eh? Gandú no dice frase sino palabra suena. Aquí hay buen clima y calima, ¿no? Entonces, vamos a improvisar cuatro décimas. La primera dice ponte a trabajar Nemesio. La segunda viene la Semana Santa. La tercera... Trabaja Gandú. Ponte a trabajar Gandú. Y la cuarta, aquí hay buen clima y calima. Hago cuatro décimas. Cada una termina por una frase. Y la quinta décima recoge las cuatro frases anteriores. ¿Vale? Vamos a ver si sale. Ponte a trabajar. Ya por lo de Nemesio, nomás... ...en ese era... ¿Eh? 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 Aunque les dan agasajo a los del taller de rol. Aunque les dan agasajo a los del taller de rol. Creo que hay cierto descontrol con el tema del trabajo. ¿Eh? ... ... ... Para los de magisterio que no los dejan venir Pronto nos vamos a oír y también se irá el que canta Porque el calendario espanta a los que aquí nos reunimos Y verán como hoy decimos viva la semana santa Yo me metí con Nemesio y un hombre me contestó Yo me metí con Nemesio y me contestó aquel hombre que ahora aunque yo me asombre le voy a perder aprecio Ya que con la fuerza arrecio digo mantengo el control Que yo si cumplo mi rol no como aquel tan gandul que va vestido de azul y tan solo juega el rol Ya ven que el tiempo ha cambiado las nubes aparecieron Todas hoy al sol cubrieron no está el tiempo despejado Yo no sé quién ha variado lo que tenemos encima Pero desde la tarima pese a tantas inclinas Digo a ti que me presencia que aquí hay buen clima y calima Aquí hay buen clima y calima al menos de aquí lo aprecio Ponte a trabajar Nemesio no mires a la tarima El que canta no es catima pues por algo piensa y canta Y como a mí no me espanta le digo al hombre de azul Ponte a trabajar gandul viva la semana santa Muchas gracias, muchas gracias Perdónen la broma, perdónen la broma, muchas gracias